Música Música O sea mi gente, pues aquí andamos Otra vez en las andadas ¿Cómo se llama Diggi? Vamos a echar plomo esta vez Hola Diggi Arre Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando Del comienzo del Señor de los Cielos 8 La fecha de estreno Y el nuevo comienzo de Aurelio Casillas Y como vendrá la familia Casillas en esta octava temporada Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido También te queremos preguntar ¿Quién ha sido el enemigo más aférrimo que ha tenido el clan de los Casillas? En toda la serie del Señor de los Cielos Así que espero tu respuesta aquí en los comentarios ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando de qué pasará en la octava temporada del Señor de los Cielos Y es que todo apunta a que esta será una octava temporada Bien dinámica Luego de que Rafael Amaya haya mostrado su interés por regresar nuevamente a la serie Que lo dio a conocer a nivel mundial Aurelio Casillas vendría reformado en esta octava temporada Rafael Amaya quien es el actor principal de la serie del Señor de los Cielos Dio una entrevista donde se mostró por primera vez en televisión nacional En Telemundo Donde dio detalles de su nuevo proyecto Malverde Donde interpretará un papel muy corto pero muy interesante Aparte de eso Dio a mostrar de que la octava temporada del Señor de los Cielos Está más que confirmada Luego de que este haya manifestado De que la octava temporada del Señor de los Cielos Estará muy interesante Y que apuesta a esta para regresar lo más pronto posible Pero ahora bien ¿Qué pasará entonces en una eventual octava temporada del Señor de los Cielos? Y es que Aurelio Casillas regresará en esta octava temporada Reformado Luego de haber estado inactivo durante mucho tiempo Este tendría que venir con los antídotos suficientes Para poder salvar a toda su familia Y no obstante eso Sino que aparte de esto Este tendría que venir con nuevos refuerzos Para poder enfrentar a un cabo Que estaría reforzándose también En una eventual octava temporada Y como todos sabemos Ahora la mitad del clan de los Casillas Por no decir todos Están a punto de morir Ya que Amado Leal solamente tiene Siete antídotos Para salvar a siete miembros de la familia Pero entonces ¿Qué pasará en el capítulo 1 del Señor de los Cielos? Y es que Aurelio Casillas se levantará de las cenizas como el Fénix Este ya saldrá renovado y con los antídotos para salvar a toda su familia Y es que Telemundo esta vez traerá una nueva cara de Aurelio Donde este vendría con los antídotos a salvar a su familia Luego de todo esto Aurelio se estaría reuniendo entonces Con todas sus familiares Para poder armar un plan estratégico Y poder atacar al cabo Lo más pronto posible Porque Aurelio esta vez Tiene motivos de más Para poder acabar con el cabo Ya que este Le ha matado a su madre Y está más que preocupado Por salvar a su familia Cuidarla Y de que no pase Lo que anteriormente Estuvo pasando De que su familia estaba descuidada Ahora Pero Aurelio Tendría que quitarle nuevamente El mando Amado Leal Quien ha sido el padre de los Casillas Durante un largo tiempo Amado Leal Tendría que cederle nuevamente El don de mando Aurelio Casillas Donde este Estaría Regresando Al trono Para poder acabar con el cabo Lo más pronto posible Y es que los Casillas Estarían enfocados En armarle un plan estratégico Al cabo Para poder acabar Lo más pronto Ahora Telemundo Con el regreso de Rafael Amaya Tienen todas las posibilidades De armar Un guión estratégico Para poder ser La mejor serie De la historia Del Señor de los Cielos Y es Que esta octava temporada Será catalogada Como la batalla final Ya que el Telemundo Tiene el compromiso Con sus televidentes De hacer una octava temporada Definitiva Porque Aurelio Casillas Tiene que regresar nuevamente Y acabar el mismo Con sus propias manos Con el cabo Ya que Amado Leal No pudo concretar Esa Gran proeza Que Aurelio Le dejó Durante Este largo tiempo Ahora Aurelio Está de vuelta Está renovado Y será La ficha principal Para que venga A acabar Con el legado Que el cabo Ha ido fundando Luego de que este Se haya muerto Supuestamente Pero ahora En esta octava temporada Toda la base Está hecha Para que el mero Mero Aurelio Casillas Regrese nuevamente A recuperar El terreno perdido Ya que Aurelio Conjuntamente Con su familia Está más que preparado Para regresar Y darle la batalla Al cabo Luego de que este Haya concretado Su plan Al 100% De acabar Con todo Lo que se huela De lo que es Casillas Así Que Aurelio Está preparado Para pelear Nuevamente Vendría Con nuevos Refuerzos El Chema Venegas Estaría Uniéndose A Aurelio Casillas Para regresar A la batalla Final Donde estos Dos golosos Se estarán Enfrentando Hasta aquí Nuestro video Del día De hoy No olvides Suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarme tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido De notificaciones De notificaciones Gracias por ver el video